Ataviados de pies a cabeza, así se muestran algunos indígenas de Zaraguro que participaron en las actividades que ponen fin a las fiestas de Navidad. El centro de la ciudad aborigen estuvo lleno de wikis, ajas y zarawis que representan al mal, la vanidad, el demonio. Este festejo, aunque no tiene una fecha precisa de cuándo inició, tiene sus orígenes en el Capac Reimi, según Luis Medina, morador de la etnia zaraguro. Esta costumbre se tenía desde más antes, como Capac Reimi, pero luego se ha sincretizado con la religión hispana y se da las dos cosas. Por eso tenemos el mundo animal aquí, el oso, el león, tenemos los zarawis que se convierten en jíbaros de pronto, se distrazan de otra forma, pero esto se viene desde la fecha incásica mismo. Tras las máscaras, conservando el anónimato y envalentonados por el licor, quienes se visten de wikis, los representantes del mal, tienen por costumbre realizar bromas pesadas, especialmente a blancos y mestizos. Ni los reporteros de prensa ni el propio gerente de la Regional Sur del Ministerio de Turismo se salvaron de ello. Esto es un homenaje a la Navidad, un homenaje al niño y lógicamente con ciertos aspectos propios de cada, de zaraguro. El nombramiento, el nombramiento, el nombramiento del barcantaita. La celebración de los Tres Reyes, una síntesis de las costumbres indígenas con las españolas, es única al sur del país. Y con ella, culmina todo lo relacionado con los festejos de Navidad, que en Zaraguro inician con un evento similar cada 25 de diciembre. Un saludo para todos los televidentes. Con Fabián Alvarado en cámara desde Zaraguro, para Mundo Visión, Nilo Balareso.